saludamos a los oyentes y le damos la bienvenida en este espacio de reflexión compartiendo la palabra cinco minutos para leer las lecturas del evangelio y tratar de incorporar sus enseñanzas a nuestra vida hermanos jesús rechaza las prácticas religiosas y la vida ritualista cuando lo único que busca se busca es vivir de las apariencias a estos jesús los califica justamente de necios es decir ignorantes curiosa paradoja el que se cree que todo lo que sabe y que sabe cómo vivir la fe es en realidad un ignorante escuchemos evangelio de nuestro señor jesucristo según san lucas capítulo 11 versículos 37 al 41 un fariseo invitó a jesús a cenar a su casa jesús entró y se sentó en la mesa el fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer pero el señor le dijo así son ustedes los fariseos purifican por fuera la copa y el plato y por dentro están llenos de voracidad y perfidia insensatos el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro palabra del señor hermanos por todos es conocido el enfrentamiento de jesús con el fariseísmo en el caso de hoy ese enfrentamiento lleva a jesús a afirmar que los fariseos son tales por mantener en alto la bandera de la vanidad y de la hipocresía los fariseos son fanáticos de la exterioridad muy exigentes con el cumplimiento externo y al pie de la letra pero dentro de ellos hay vacío su corazón no puede albergar no puede contener el amor a dios ni arrepentimiento por el mal que pueden hacer tampoco hay en ellos una actitud de justicia y compasión viven de exterioridad y desconocen la interioridad hermanos que aquí un tema bastante espinoso en el cual los cristianos a veces digaba divagamos entre lo que realmente queremos mostrar y lo que realmente somos y lo que deberíamos ser en realidad dios ve lo más profundo del corazón siempre dios tiene esa mirada atenta al corazón y es lo que más le interesa y si uno se detiene a mirar la sagrada biblia y a leer un diversos pasajes del evangelio vamos a poder ver justamente que en la sagrada biblia jesús y dios están permanentemente apuntando a la intimidad y a la profundidad del corazón que todo aquello que se hace con el corazón nace de lo más puro del hombre fíjense lo que nos dice san pablo en primera corintios el espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de dios en efecto que hombre no conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está en él del mismo modo nadie conoce lo íntimo de dios sino el espíritu de dios por eso hermanos es preciso y es importante que todo lo hagamos desde la más simple sinceridad de aquello que nos sale del corazón hay muchas personas que hoy día nos están permanentemente observando a los cristianos que no hemos perdido en las formas en los ritos en ir a misa como única condición del cristiano es importante ir a misa y es la vida básica del cristiano en el alimento de la misa el alimento de la eucaristía pero debemos saber los demás y nosotros mismos los cristianos que dios debe ver en nosotros actitudes permanentes permeables sinceras y que todos esos ritos deben tener un contenido de amor señor jesús examina a fondo nuestro corazón penetra en nuestros sentimientos mira nuestras acciones y omisiones y si ves que vamos por mal camino guíanos por el camino de lo que dura y permanece hermanos gracias por la compañía mañana los esperamos nuevamente para compartir la palabra de dios en este espacio de radio 37 que jesús los bendiga